Heineken España y Engie han construido la planta termosolar de uso industrial más grande de Europa en los terrenos de la fábrica de la cervecera en Sevilla. El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien ha podido conocer de primera mano, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, las instalaciones de esta pionera planta en España que cuenta con más de 8 hectáreas de superficie. Esta planta supone un hito en nuestro camino hacia las ceroemisiones netas en producción en 2025 y evidencia otro logro más en nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, un proyecto innovador que nos posiciona como referentes y nos permite avanzar las ambiciones que nos hemos marcado. Con una inversión de 21 millones de euros, esta planta se ha construido en un tiempo récord de 12 meses y ha sido realizada por empresas 100% locales. Con la ejecución y la construcción de este proyecto desde Engie demostramos nuestro compromiso con la viabilidad de alternativas energéticas que sean sostenibles y que sean renovables. Y para ello ponemos a disposición de todos nuestros clientes, en este caso de Heineken, todo nuestro conocimiento técnico, todo nuestro conocimiento industrial y todo nuestro equipo de profesionales. Con una potencia de 30 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 68 megavatios hora, esta instalación reducirá más de un 60% el consumo de gas fósil y permitirá a Heineken disminuir su huella de carbono en casi 7.000 toneladas de CO2e al año. Además, en 2024, cuando esté a pleno rendimiento, la cervecera espera que esta fábrica funcione con un 84% de energía renovable. Igualmente, gracias a los avances de Heineken en España, a finales de este año, el 50% de la energía que utiliza será de origen renovable gracias a las plantas termosolares en las fábricas de Sevilla y Valencia, la planta de biomasa en Jaén y su planta fotovoltaica en Huelva. Un hito más para lograr su ambición de ser cero emisiones netas en producción en 2025.